La primera victoria impresiones ante todo y felicitarte por este gran triunfo Bueno, gracias primeramente, yo entiendo que un primer partido difícil tuvimos una primera mitad muy regular un margen de cifra doble por arriba, después nos fuimos a la primera mitad pidiendo de margen de un punto, ese tiempo un poco igual desequilibrante para nosotros pero ya al final del último tiempo pudimos comenzar a hacer defensas importantes y ofensivas importantes que yo entiendo que fue lo que nos dio la victoria Primera mitad, 53-52 finalizó esa primera mitad, ¿qué habló Patana a llegar a la mitad aquí en el camarino con el equipo? Bueno, que parte de por qué nosotros habíamos pedido el ritmo fue que comenzamos a jugar un poco desorganizados en el primer tiempo jugamos muchos juegos de ser play y conseguíamos los jugadores bien establecidos oportunidades, pero llegó el momento donde comenzamos a hacer las cosas diferentes y eso nos costó muchas pérdidas y prácticamente el partido El trabajo de Víctor Martínez, Chócalo y de Luis Herrera también, hablanos de tu parecer sobre ello en el caso de Chócalo refuerzo del equipo, regresó con el equipo y tuvo una buena primera mitad muy lenta, la segunda mitad fue muy diferente Bien, de Víctor te puedo decir que es un jugador que conoce la liga que nosotros también conocemos que es un jugador que en la hora determinante asume su rol de jugador ofensivo del ítem puedo decir un jugador joven con mucha capacidad tiene que mejorar muchas cosas tanto la intensidad porque en la primera mitad trabajó muy físico y en la segunda mitad prácticamente desapareció un poco y eso es un poco más del ímpetu de tu querer demostrar la intensidad que tú puedes y tienes el nivel para jugar este partido Ya por último ¿Qué hay que mejorar? Que hay primer partido pero ¿Qué hay que mejorar en el camino? Bueno la defensa un partido de más de 90 puntos eso es es innegociable yo creo que el trabajo del juego de ser play es importante para nosotros y en las transiciones tal vez no puede estar la pelota como en este partido Gracias Gracias